¡Suscríbete al canal! ¡Y pregunta por nuestros Happy Aguas de chelas y chupitos! ¡Ándale! ¡A venir a Maidóa en Caguas! Oye, semanas finales del show con más adrenalina. Esta noche, Hexatlón. Mira lo que viene, mira lo que viene. Siete contendientes, seis famosos. Todos quieren llegar a la semana final. ¡Cierra! 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 Pero para uno de ellos no habrá mañana. Jueves, eliminación sorpresa. ¡Neydeis ahí enfrentados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tornada inolvidable! ¡Ya en la gran recta final! ¡Paramántico final! Hexatlón, últimas semanas. Esta noche a las nueve por Telemundo. De aquí para casa, a verlo grabadito ahí, bien chévere, lo último de Hexatlón. Vamos a ver. Óyeme, saludo a Esteban Acevedo de Moca. ¿Verdad? Esteban, Esteban Acevedo de Moca. Un besito. Dios los bendiga por allá. Pero ahora lo que están esperando todo Puerto Rico. ¡Sacarán a Finito del cuadro! ¡Hay un grandote! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Oh, oh! Mi amigo, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? ¡Carlos! ¡Ahí está! ¿Cuál es su nombre? ¡Disculpe! ¡Carlos! ¡Ah! ¡Carlos! ¡Carlos Peña! ¡Carlos Peña está ahí con nosotros! Y él dice que se va a llevar los 400, productor. ¡600! ¡Hay 600 dólares! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ahí está, Carlos! ¡Carlos! ¿Está bien? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Carlos, de qué pueblo es usted? Tú abajo, Puerto Rico. Ok, y usted trabaja, estudia, no está haciendo nada. Cuénteme. Trabajo tiempo completo. Muy bien. ¿Y es algo con fuerza o está en un escritorio tranquilo? Con fuerza todo el tiempo. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? Carnicero. ¡Ea, carnicero! ¡Llegó el carnicero! ¡Llegó el carnicero, Finito! Estoy preocupado. Finito está sudando. Llegó el carnicero, papito. Si no lo saca, lo pica. El cabezudo está celebrando. ¡Ahí está, Carlos! ¡Carlos! ¡600 dólares! ¡Preparado! ¡Finito! ¡Preparado! ¡600 dólares! ¡10 segundos! ¡Ya! ¡El carnicero está hablando! ¡Está hablando el carnicero! ¡No se deja el carnicero! ¡1, 2, 3, 2, 1, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Salió fuerte el carnicero! ¡No pudo ser! ¡Nos vemos! ¡Dios lo bendiga! ¡Ya llega el saclón! ¡Los de la tierra! ¡Nos vemos! ¡Los de la tierra es una y la tenemos que disfrutar! ¡Oh, oh, oh!